Así en las redes, viste que uno ve cosas, aparte, hoy yo lo veo, las cosas de los que se ríen. Si el amor es fiego, ¿el matrimonio es un oculista? Tal cual. Bien. Pero no los acabas, ¿me entendés? Ah, buenísimo. Pero no salían así, ¿me entendés? De ningún lado, entonces hay que decirlos. Y no, no sé, no siempre te causan gracia. Había que comprar corte un par de libros con chistes. Ay, Dios. Sí. Y eran nefastos, te digo. No. Ah, acá uno, mira. No, no.